Vehículos atrapados y dos árboles caídos fueron parte de las afectaciones registradas en San Salvador por lluvia de la noche del martes 18 y madrugada del miércoles 19 de abril. Elementos del equipo táctico operativo de protección civil realizaron la remoción de árboles de grandes proporciones en la 6ª calle Poniente y 17 avenida sur de San Salvador y en la calle Las Acacias de Mexicanos. En la Alameda Franklin Roosevelt y el paso de nivel de la 49 Avenida Norte, dos vehículos quedaron varados debido a la acumulación de agua. Otra zona afectada por las inundaciones fue la reincorporación a la autopista de Comalapa hacia el Boulevard de los Próceres, sin reportar daños materiales. Mientras, entre la 74 Avenida Norte y calle Shafiq Andal en la colonia Escalón, una cárcava empezó a formarse a raíz de las precipitaciones de la noche del martes. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las últimas precipitaciones que se han registrado representan el inicio de la transición a la época lluviosa en El Salvador.